La Universidad Complutense de Madrid Con numerosas publicaciones centradas en el discurso televisivo y en los problemas planteados por las nuevas tecnologías de la comunicación. Miembro colaborador del Grupo de Estudios Peircianos. Wenceslao Castañares Burcio. Presente en la Universidad del Valle de Atemajac. 14º Congreso Internacional de Comunicación. Coincidencias Tecnológicas y Comunicativas. Damos la más cordial bienvenida a este 14º Congreso Internacional de Comunicación al doctor Wenceslao Castañares Burcio. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Buenos días. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, gracias a la invitación que me han cursado los responsables de la carrera de comunicación. En tres años he venido tres veces a México y la verdad es que es un país al que tengo mucho afecto y en el que tengo también ya amistades desde hace tiempo. Cuando me plantearon la invitación de poder venir aquí a este Congreso, la verdad es que me pregunté de qué podía hablar un académico español en un contexto como el presente, donde se pretende hacer una reflexión sobre los problemas, las coincidencias entre tecnología y comunicación. Deseché inmediatamente hablar de temas quizás demasiado concretos porque, aunque las investigaciones en las que realmente está llevando a cabo mi grupo de investigación son realmente investigaciones que tienen que ver con fenómenos bastante concretos, no me consideraba suficientemente capacitado para hablar de cuestiones concretas referidas al contexto de México. Así que opté por una solución intermedia que, por una parte, pretende abordar los problemas de la comunicación explicando desde qué perspectivas me he acercado yo a este tipo de problemas. Estoy convencido de que describir simplemente el tipo de cuestiones, lo que está ocurriendo, no nos lleva demasiado lejos. Los cambios son tan vertiginosos que, al poco tiempo, las cosas ya no son como eran. Para realmente entender lo que nos está pasando, creo que hay que tener algunas ideas de carácter general que nos permitan, por una parte, comprender y, por otra parte, explicar o tratar de explicar lo que está ocurriendo. Por esta razón, les voy a explicar un poco cuál es la estructura de la reflexión que yo les propongo. Quisiera empezar haciendo primero una exposición desde los principios generales, desde los que yo he intentado comprender los problemas que están suscitando este encuentro, esta coincidencia entre tecnologías y comunicación. Les expondré algunas ideas para que, de alguna manera, entiendan cuál es mi perspectiva. Posteriormente, voy a centrarme en dos cambios estructurales que a mí me parece que están verdaderamente revolucionando los procesos de comunicación en general y, de forma más concreta, los procesos de comunicación colectiva, o lo que antes llamábamos la comunicación masiva. De ahí iré descendiendo cada vez más hacia problemas más concretos que tienen que ver con los medios y terminaré hablando de problemas muy concretos que afectan al desempeño del periodismo. Conforme vaya haciendo alusión a estos problemas más concretos, verán que mi perspectiva es, en cualquier caso, bastante global, pero los datos a los que me voy a referir, desgraciadamente, no se refieren a México. Tienen más que ver con una situación global y, si quieren, ustedes con aquellas zonas que yo conozco mejor, que son, por una parte, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero también lo que está ocurriendo en España. Los problemas son globales, pero la forma en que se interpreta en cada lugar a veces son específicos. Soy muy consciente de que, por ejemplo, los problemas que afectan al periodismo en España y en México, en parte son semejantes, pero después hay notables diferencias. A la hora de esto, yo no tengo más remedio que empezar diciendo, antes incluso de empezar mi exposición, a decir que, efectivamente, en España el periodismo está pasando una crisis importante. En España, en Europa, en Estados Unidos, la crisis es global, pero no cabe duda de que en México hay un problema previo, mucho más importante, si cabe, y es que aquí ser periodista es un riesgo. Aquí lo que se juega no es ya la calidad de la información, lo que se juega es, sencillamente, es poder informar. Son muchos los periodistas, demasiados los periodistas que mueren en México o que han muerto en los últimos años. La semana pasada tenía, o yo conocía la noticia, supongo que ustedes conocían también la noticia, de la muerte de Gregorio Jiménez, un periodista de Veracruz. Yo no puedo empezar mi intervención sin tratar de rendir un homenaje a todos esos periodistas muertos aquí en México y también a todos aquellos hombres y mujeres que, a pesar del riesgo de su propia vida, siguen creyendo en la necesidad de una información de calidad para que sea posible un desarrollo de la democracia. Así que, antes de empezar, en el sentido estricto, mi información quería rendirles este homenaje. Los hombres y mujeres de finales del siglo XX y principios del siglo XXI somos los privilegiados espectadores de uno de esos momentos históricos que solo se producen con periodos de siglos e incluso de milenios. El momento histórico que vivimos se caracteriza por cambios tecnológicos radicales que están afectando a aspectos fundamentales de nuestra vida individual y colectiva. Estos cambios comportamentales son, sin embargo, más lentos que los cambios tecnológicos. Somos conscientes de que algunos ya se han producido, pero con la curiosidad que nos caracteriza, nos preocupan e intrigan los que están por venir. Muchas de las personas implicadas en estos cambios, los ingenieros y los tecnólogos, sobre todo, están tratando de predecir de antemano qué cambios van a producirse y cómo van a afectar a nuestro comportamiento. Pero yo no soy un ingeniero, ni siquiera un tecnólogo. Soy alguien que trabaja en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. No pretendo competir con ellos, por tanto, en la formulación de profecías que, por lo demás, muchas veces se presentan como anticipaciones que se pretenden científicas, pero que con mucha frecuencia el tiempo nos permite saber que no eran más que especulaciones infundadas. Sin perder cara al futuro, prefiero mirar al pasado para encontrar en la historia lecciones que me permitan comprender el presente. Comparto con los tecnólogos más reflexivos algunos principios. El primero de ellos, que la tecnología es una extensión de nosotros mismos. Y también, que lo más importante de la tecnología es cómo cambia a las personas. En síntesis, si bien me interesan las tecnologías, sus aspectos más prácticos, al fin y al cabo soy un hombre de mi tiempo, es un tiempo poco propicio para la reflexión. Me interesan más aún los aspectos que podríamos llamar, incluso abusando del término, filosóficos de estos cambios. Formado, como acabo de decir, en las humanidades y en las ciencias sociales, mi campo de trabajo es, desde hace muchos años, el de la comunicación. De ahí que me haya interesado especialmente lo que la historia de la comunicación y sus tecnologías nos dice acerca de la forma en que el hombre se ha ido haciendo hombre. En este sentido, estoy de acuerdo con aquellos que mantienen que la historia de la comunicación viene a ser la historia humana, porque la historia de la comunicación no tiene otro propósito que examinar el papel de la comunicación en el desarrollo de la especie humana y sus formas de civilización. Desde esta perspectiva, creo que no me dejo llevar por la pasión si afirmo que acontecimientos como la invención de la escritura o del telégrafo, por citar algunos hechos alejados en el tiempo, produjeron cambios radicales en la forma de ser del hombre. En este sentido, no soy más que un humilde secuaz de figuras como las de Eric Havelot, Harold Einnitz, Walter Onn, Elizabeth Einstein, Jack Woody, Ian Watt y otros muchos, a partir de ellos, que examinaron la historia de la comunicación desde esta perspectiva. Ha habido múltiples cambios de esta naturaleza. Sin embargo, ha habido tres acontecimientos que, a mi juicio, han producido cambios tan profundos para la forma de ser del hombre que no estoy muy seguro que podamos comprenderlos en toda su extensión. Esos tres acontecimientos han sido la invención de la escritura alfabética, la difusión de la imprenta y la implementación de las tecnologías digitales que está ocurriendo en estos momentos. Quisiera decir algo acerca de ellos antes de entrar en la cuestión principal de mi reflexión. Poco sabemos, con certeza, sobre el modo en que el acceso a los materiales escritos afectó a la conducta humana. No hay modo de saber tampoco, con seguridad, si la invención de la escritura fue más importante que el hallazgo de un sistema concreto como el alfabético que yo he seleccionado como acontecimiento más decisivo. Pero algunas hipótesis sobre lo que ocurrió resultan bastante verosímiles. De lo que no tenemos dudas es que la alfabetización presentaba una serie de mejoras notables respecto a los sistemas anteriores. En primer lugar, constituía un sistema universal que permitía la escritura de cualquier lengua y además resultaba un sistema tan sencillo y económico que puso la habilidad de leer al alcance de los niños. Este hecho fue tan trascendente que según Havelot, que citaba antes, estuvo íntimamente vinculado a la organización del Estado democrático en la Atenas del siglo V. La tesis de Havelot es que la democratización depende en una gran medida de la organización y del mantenimiento de la instrucción escolar y más en concreto de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura en el nivel elemental, de ahí que, según él, fuera tan importante en la Atenas del siglo de Pericles. Pero además, frente a la forma en que tenía lugar en las culturas orales, la escritura en general y la alfabética en particular, suponía un factor determinante para la individualización de la experiencia. Al exteriorizar el pensamiento y convertirlo en un objeto de alguna manera manipulable, la escritura confería una estabilidad que permitía un examen mucho más prolongado e intenso del que es posible conseguir oralmente. La lectura en privado y sobre todo en silencio, una conquista que solo se consiguió al final de la edad antigua, es un factor que favoreció el desarrollo de la privacidad y la intimidad. La escritura suponía una exteriorización de la memoria, de tal manera que la economización de las energías que suponía su liberalización contribuyó a la inmensa expansión del conocimiento disponible y favoreció la producción de declaraciones novedosas que son las que permiten el avance del conocimiento. El siguiente paso revolucionario de las tecnologías de la comunicación fue, como decía, la imprenta. El alfabeto no estuvo maduro hasta que no se dieron otros dos hechos decisivos. La invención del papel y la posibilidad de copiar las formas de las letras en los tipos móviles de la imprenta. Hay que tener en cuenta las restricciones que la utilización de los soportes anteriores de la escritura producía. La lectura del alteriense culto estaba confinada dentro de límites que nosotros consideraríamos hoy muy estrechos. A pesar de los sistemas sofisticados de copias que se establecieron en Alejandría y en Roma durante la antigüedad, o de la proliferación de los escritorios de los monasterios medievales, la producción artesanal imponía una limitación cuantitativa sobre la creación de la documentación, ya fuera con fines literarios o de negocios. Hubo que esperar a la invención de la imprenta para que la difusión de los escritos alcanzara, al menos potencialmente, a todo el mundo alfabetizado. Al fin y al cabo, siempre ha sido necesaria la confluencia de diversas tecnologías para liberar el potencial energético de una gran invención. Las consecuencias de la propagación de la imprenta fueron de tal importancia que escapan a una breve descripción. Veré algunos de ellos a los que no puedo dejar de aludir. En primer lugar, fue en la imprenta la que generalizó esa materialización de la palabra y la actividad no ética de pensamiento que ya posibilitaba la escritura. La lectura en la intimidad, que hasta la invención de la imprenta solo estaba al alcance de unos pocos privilegiados, se extiende a capas muchas más amplias de la sociedad. Este fenómeno ha hecho pensar que la reflexión en torno al yo, en último término, sobre la identidad, es un fenómeno moderno ligado a la propagación de los escritos impresos. La imprenta hizo más completa la transformación que suponía el paso de lo auditivo, que era el régimen de la cultura oral y de la lectura en común, a lo visual. No podemos olvidar tampoco que la cultura visual de la que tanto hablamos hoy tiene antecedentes claros en las imágenes barrocas que hizo posible la imprenta. Sabemos también que las ideas de las reformas religiosas, políticas, científicas y comerciales de la edad moderna no hubieran sido posibles sin los documentos impresos. La imprenta terminó produciendo una desacralización de la sociedad en la que los temas de conversación de la vida cotidiana ya no estaban marcados por el púlpito de las iglesias, sino por una sed general de noticias que solo podían satisfacer las gacetas y los periódicos. Por lo demás, la producción en serie de los libros sirvió también como modelo de la producción estandarizada de otros productos en la creciente economía de mercado. En definitiva, gracias a la imprenta se establecieron los cimientos sobre los que se construyó la sociedad moderna. Si tenemos en cuenta estos precedentes, resulta razonable pensar que en la implementación de las nuevas tecnologías de la comunicación van a producir profundos efectos en la sociedad del futuro. Inmersos como estamos en un proceso de verdadera revolución en las formas de comunicación e incapaces, por tanto, de vislumbrar siquiera los cambios que se están produciendo en nuestra forma de ser, de pensar, de actuar y, en definitiva, de relacionarnos con los otros. La historia de los cambios producidos por las revoluciones en la comunicación que se produjeron en otros tiempos puede ser, como decía, una gran lección para nosotros. Las consecuencias de los procesos de alfabetización primero y de la imprenta después tardaron siglos en consolidarse. Hoy la historia discurre mucho más rápidamente. Algunos de los cambios actuales podemos empezar a percibirlos ya, pero los cambios más profundos que se producirán por las decisiones que estamos tomando ahora no las percibiremos las generaciones actuales, sino las que vendrán después. Deberíamos ser conscientes, por tanto, de nuestra responsabilidad. Hay que destacar también otro rasgo probablemente común en todos estos procesos. Inclinados como estamos a pensar que toda innovación supone un progreso, tendencia que las consideraciones que yo mismo acabo de hacer pueden contribuir a fortalecer, podemos llegar a pensar que también es esta la orientación de los cambios actuales. Creo, sin embargo, que esta valoración es errónea. Estoy convencido de que una actitud más prudente nos llevaría a no olvidar la reflexión del viejo Platón a propósito del mito sobre la invención de la escritura que narra en el Fedro. La idea que Platón parece querer transmitirnos es que los cambios que se producen en las tecnologías al servicio de la inteligencia, en todo cambio tecnológico, diría yo, hay algo que se gana y hay algo que se pierde. El Sócrates del Fedro no estaba muy convencido de que la escritura fuera un buen invento. La sabiduría a la que la escritura parece servir es algo interior, decía Sócrates, no algo escrito en un papiro o en un pergamino. Una discusión parecida se desarrolló en la edad media entre los partidarios de escribir en pergaminos y aquellos otros que defendían la impresión en papel. En la actualidad, la polémica sobre el cambio se plantea en términos, en el fondo, no muy diferentes. Los cambios se nos imponen, pero el problema reside en que las decisiones sobre los cambios, y los cambios tecnológicos son un buen ejemplo, pocas veces se hacen después de haber reflexionado sobre los pros y los contras de las consecuencias que entrañan, aparte de que muchas veces ni siquiera pueden preverse. En una obra de gran lucidez, que en inglés lleva por título You are not a gadget, traducido al español por Contra el debaño rigital, un manifiesto, Yaron Leinier, un tecnólogo de amplia experiencia en los lenguajes de programación, reflexiona sobre este fenómeno. Una de las tesis fundamentales de su obra coincide con lo que venimos diciendo. Utilizando sus palabras, el más mínimo cambio en algo tan trivial en apariencia como la facilidad de uso de un botón, a veces puede alterar por completo el comportamiento. Las decisiones aparentemente neutrales que toman los diseñadores de software tienen consecuencias imprevisibles. Para ilustrar este fenómeno, propone un ejemplo muy ilustrativo. El hallazgo de la tecnología MIDI, de los sintetizadores de música electrónica, fue recibido con un gran entusiasmo y con gran alborozo. Se trataba de una tecnología que no solo permitía producir cualquier tipo de sonido, sino de imitarlo tal como eran producidos por cualquier instrumento musical. Lo que no se aspirtió en un principio es que el MIDI producía los sonidos como un teclado y por tanto que no podía describir las expresiones sinuosas que puede lograr un cantante o un saxofonista. Solo podía describir el mundo en el mosaico del teclista, no el mundo en acuarela del violín. Como él mismo dice también, antes de MIDI una nota musical era una idea insondable que iba más allá de cualquier definición absoluta. A partir del MIDI una nota musical estaba totalmente definida. El uso del MIDI ha condicionado la composición, la reproducción y en definitiva la escucha de la música producida por computadoras. Pero este no es el único problema. Tenemos que tener en cuenta además un hecho poco conocido fuera del ámbito de los expertos tecnólogos. Modificar de forma significativa un software cuando otros muchos programas dependen de él, dependencia que se denomina anclaje, es un proceso muy difícil de llevar a cabo. Por eso nunca se hace. Las consecuencias pueden ser pues incalculables. La tesis fundamental de la INEA no es sin embargo tecnológica. Se trata de una idea que estoy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí compartimos. Las personas no somos computadoras. Esta idea, sin embargo, choca con una idea subreacticia que se encuentra en el uso de las tecnologías que sin remedio invaden nuestra vida cotidiana. Esa idea subreacticia es enunciada por la INEA en los siguientes términos. Cuando los desarrolladores de tecnologías diseñan un programa que te pide que interactúes con un ordenador como si fuera una persona, lo que están haciendo al mismo tiempo es pedirte que aceptes en lo más recóndito de tu cerebro que tú también podrías ser concebido como un programa. Aunque no volverán a ser enunciadas, dos ideas sustentan la reflexión que haré a continuación. La primera es que todo cambio tecnológico entraña cambios comportamentales, a veces muy profundos. La segunda podría formularse así. Las decisiones tecnológicas se toman sin valorar las consecuencias comportamentales que entraña. Supone, perdón, supera ya los límites temporales de esta conferencia, sobre todo la capacidad de quien les habla, abordar las consecuencias que los cambios tecnológicos van a producir en nuestras sociedades. Mi única pretensión es abordar algunas de las consecuencias que estos cambios están teniendo ya lugar en las modalidades de la comunicación colectiva o pública y qué consecuencias pueden tener para la práctica profesional de los comunicadores y los periodistas. En los últimos años he venido manteniendo, que son a mi entender, dos, las modificaciones de mayores consecuencias para la comunicación colectiva que se están produciendo en nuestros días. La primera de ellas es la invención de una nueva forma de escritura. La segunda, la modificación sustancial del régimen de la comunicación colectiva o pública. Voy a centrarme, pues, en los profundos cambios que supone la primera para abordar después la segunda. Como saben ustedes, los cimientos de las nuevas tecnologías de la comunicación fueron construidos sobre el hallazgo de una nueva forma de una nueva forma de escritura más revolucionaria aún que la alfabética, la escritura digital. Los cambios más inmediatos de esta nueva tecnología al servicio de la comunicación le vienen de su misma naturaleza. Como todos sabemos, aunque puedan representarse de forma abstracta como una sucesión de ceros y unos, lo cierto es que la escritura digital está constituida por señales electromagnéticas muy elementales. Este nuevo tipo de escritura produjo de forma inmediata dos efectos de enorme trascendencia. El primero de ellos afecta al soporte. Se graba en dispositivos cada vez más pequeños que son capaces de acumular esas señales en cantidades ingentes. Una vez grabada la información, puede replicarse cuantas veces se quiera sin coste económico alguno. La enorme capacidad de almacenaje y reproducción suponen un cambio de paradigma radical respecto al soporte de la información característica de la imprenta, que como ustedes saben, es el papel. No quiere decir esto que los libros, tal como los conocemos hoy, vayan a desaparecer, al menos en poco tiempo, pero no cabe duda de que sus funciones se reducirán. La sustitución del papel como soporte está afectando también muy radicalmente a unos de los medios de difusión masiva, los periódicos, como en el caso de los libros, quizá tampoco los periódicos de papel desaparezcan totalmente, pero ya no tenemos dudas de que el periodismo será sometido a cambios profundos que todavía no podemos vislumbrar en su totalidad. El segundo de los grandes efectos es, si cabe, más importante. La información puede ser difundida a la velocidad de la luz al cualquier rincón del planeta, incluso más allá. El espacio y el tiempo, esos dos factores determinantes, no solo de la comunicación, sino de toda experiencia humana, han adquirido modalidades insospechadas. El espacio se ha desubicado de tal manera que ya no es localizable de la forma que lo hacíamos hasta ahora. Se ha creado un nuevo espacio que hemos dado a llamar ciberespacio, un espacio que no está en ningún lugar, que paradójicamente es atópico. El tiempo ha sufrido también una modificación trascendental. La velocidad de la difusión de la información ha hecho que lo único que se considere sea el presente instantáneo. Este nuevo tiempo es el llamado tiempo real, el plazo de tiempo que hay entre la activación de una interfaz y la respuesta inmediata. La generalización de dispositivos móviles capaces de generar y transmitir información de forma inmediata ha producido un hecho también insólito. La comunicación mediatizada, que en sus formas tradicionales eran en gran medida diferida, adquiere ahora las características de la comunicación cara a cara. Es inmediata e implica a los dos sentidos más importantes para el hombre, el oído y la vista. En definitiva, hoy podemos comunicarnos mediante palabras e imágenes en cualquiera, con cualquiera, de forma instantánea e independientemente del lugar en que estemos, porque el espacio y el tiempo se han contraído. La rapidez y, sobre todo, la economía de la transmisión de la información, está optimizando un fenómeno que empezamos a conocer con el telégrafo, que es mucho más eficiente hacer circular la información que hacer circular los productos materiales no electromagnéticos. En consecuencia, el transporte y el tráfico de las mercancías y de los activos financieros se ha transformado dramáticamente, modificando así la economía global. La adaptación a la nueva realidad ha producido ya notables desajustes. La profunda crisis económica que ha afectado en los últimos años, sobre todo a Estados Unidos y a Europa, no es sino la manifestación de esos nuevos desequilibrios. Todas estas transformaciones están afectando de forma profunda a nuestra experiencia y, en definitiva, a nuestra forma de ser y comportarnos. Pero estas transformaciones están relacionadas con cuestiones que, para entendernos, son condiciones generales de la comunicación. Pero si se modifican tanto las condiciones de la comunicación como los medios técnicos empleados, se modifican también los modos de producción y apropiación de los contenidos. Cuestión esta que nos interesa sobremanera como profesionales de la comunicación especializados en los contenidos. Veamos, pues, algunas modificaciones relacionadas con esta cuestión. La escritura digital puede considerarse como la sublimación de un proceso que tuvo su inicio en los primeros intentos de representación gráfica del lenguaje hablado. En este proceso ha tenido, hasta ahora, tres momentos decisivos que muestran un grado creciente de generalidad. El primero consistió en la invención de formas de escrituras pensadas fundamentalmente para representar procedimientos utilizados por una cultura o una lengua determinada. El segundo, la escritura alfabética, dio lugar a un procedimiento para representar los sonidos que utilizan todas las lenguas. El tercero, el tercero, el de la escritura digital, para representar no solo los sonidos, el lenguaje, la música, sino manifestaciones visuales de diversa naturaleza, la imagen fija y el movimiento. Y, ¿quién sabe?, sí para otras representaciones que vayan más allá de lo verbo visual. Las ventajas de la universalización de la representación son muy visibles. La difusión y el consumo de la información que necesitamos para obtener conocimientos, para actuar o, sencillamente, para nuestro propio goce, se han multiplicado exponencialmente. Pero, como he decidido fijarme únicamente solo, no solo en los aspectos más positivos, sino en nuevos problemas planteados, voy a aludir a algunos de ellos. El primer problema que se plantea no deja de ser un problema técnico. La inmensa mayoría de quienes utilizamos las nuevas tecnologías no utilizamos directamente la escritura digital. La escritura alfabética se realizaba por medios técnicos poco complejos. La pluma, en sus diversas manifestaciones, la imprenta o la máquina de escribir. Esas herramientas no presentaban para nosotros ningún misterio. Su funcionamiento era bastante transparente. Esta situación ha cambiado. Ahora tenemos que recurrir a máquinas cuyo funcionamiento nos resulta opaco, y en cualquier caso poco comprensible. Esto significa, por una parte, recurrir a la mediación de procedimientos que ni dependen de nosotros, ni controlamos en su totalidad, sino que, de alguna manera, en muchas ocasiones, nos obligan a adaptarnos a situaciones que nosotros no hemos creado. Todo esto supone la vuelta a una especialización que, en alguna manera, recuerda a la de los antiguos escribas de los sistemas no alfabéticos. Una casta separada que toma sus propias decisiones de forma autónoma y sin control. De hecho, el software que los técnicos diseñan unas veces nos dan más y otras menos de lo que necesitamos. raramente lo que nosotros demandamos. Los procesadores de textos o los programas que utilizamos para nuestras exposiciones, como el que yo estoy utilizando ahora, son buenos ejemplos de lo que digo. Esta situación plantea problemas específicos para aquellos que trabajan en comunicación desde el punto de vista de los contenidos. Si tomamos, como ejemplo, los problemas planteados en los periódicos digitales, hemos podido ver cómo los periodistas, primero, han tenido que recurrir a técnicos que diseñaran las aplicaciones necesarias para componer y hacer eficientes los periódicos digitales. Y después, adaptarse a esas aplicaciones para redactar y difundir las noticias seleccionadas. El antiguo informador, que era bastante independiente de los técnicos que se ocupaban de la impresión y la difusión, ha pasado a depender totalmente de ellos. Hoy tiene que formar equipo con desarrolladores de programas y diseñadores gráficos. Como más adelante veremos, esta situación plantea interrogantes sobre la información de la comunicación en general, de los comunicadores en general y de los periodistas en particular, que no resultan fáciles de responder. No es este el único problema planteado. Entre las posibilidades que ofrece la escritura digital está la de la integración de sistemas semióticos de representación que antes estaban separados o requerían medios técnicos muy sofisticados y costosos. Como decíamos antes, la integración de formas de representación verbo-visual empezó a hacerla la imprenta y, de forma más perfecta aún, el cine y la televisión. Pero estas formas de expresión requerían primero una especialización técnica y después unos aparatos de producción que no estaban al alcance de cualquiera. La simplificación de las tecnologías y el fácil acceso a las aplicaciones tecnológicas de las que hablábamos antes, han permitido a mucha gente el uso del lenguaje hablado y escrito y de la imagen para componer textos multimedia. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías no han sido, no han ido acompañadas de un aprendizaje paralelo. En las escuelas y universidades se sigue proporcionando una educación basada en el lenguaje hablado y escrito. Nada o muy poco sobre las imágenes y sus capacidades comunicativas. Al contrario, la verdad es que lo que yo estoy diciendo no es que una imagen proporcione, por ejemplo, más información que el lenguaje o que sea más eficaz comunicativamente hablando que el lenguaje nada más lejos de eso. Al contrario, una buena formación semiótica pone de manifiesto las posibilidades y los límites de los diversos procedimientos expresivos de los que disponemos. Es fácil demostrar hasta qué punto la imagen puede depender del lenguaje y, por tanto, de la necesidad de un buen dominio de éste para que la imagen pueda hacer aquello que mejor sabe. Poner ante los ojos para ser visto. Espectare era el término que los latinos utilizaban para ver. Mediante las imágenes convertimos algo en espectáculo, espectáculo en latín, lo que se ofrece a la vista. La integración de las diversas formas expresivas, de los diversos sistemas semióticos, es una necesidad para los nuevos profesionales de la comunicación. Pero lo cierto es que hemos avanzado poco en la enseñanza y el aprendizaje de las nuevas gramáticas y las nuevas formas de narración. Y, sin embargo, un buen comunicador tiene que ser, antes que nada, un buen contador de historias con los medios que tenga a su alcance. Y los medios que hoy tiene a su alcance son el lenguaje hablado y escrito, las imágenes fijas y el movimiento y los sonidos. El medio a su disposición hoy es múltiple. Con la pomposidad y la tendencia al uso de los prefijos aumentativos, hablamos de hipermedios, es decir, de dispositivos que permiten transmitir y recibir información verbo-visual. Integrar todos esos elementos requiere habilidades que son aprendidas y que pueden enseñarse. Pero la situación es, de nuevo, compleja. Por una serie de razones que no merece la pena desgranar, seguimos produciendo contenidos no para los hipermedia, sino para los medios concretos. Cómo adecuar esos contenidos a otros medios no deja ser un problema práctico, pero no por ello menos importante. Hasta ahora, la solución provisional ha sido la remediación, es decir, la presentación por otros medios de lo que se ha producido por alguno de ellos. Pero no debemos engañarnos. Esa solución se basa en una pequeña trampa. Mantiene la producción especializada característica de los antiguos medios. Es decir, los productos pensados y realizados por especialistas en el cine, la televisión, la prensa o los otros medios específicos, pueden tener su función en la nueva situación, pero no cabe duda de que no satisfacen todas las necesidades de un medio moderno que requiere profesionales que dominen las nuevas tecnologías, las nuevas gramáticas y las nuevas formas de contar. No es lo mismo hacer un vídeo para televisión que hacerlo para un periódico. El régimen de la comunicación colectiva característico de la mayor parte del siglo XX fue el de los grandes medios de la comunicación de masas. La prensa, la radio, el cine y la televisión alcanzaron unas cuotas de difusión de unas proporciones inimaginables en épocas anteriores. Estos medios obedecían, sin embargo, a un modelo de comunicación muy alejada de la comunicación cara a cara. Se trataba de una comunicación unidireccional en la que el emisor o hablante no podía esperar respuesta y en el caso de que la hubiera, era muy reducida o muy diferida en el tiempo. Por otra parte, la complejidad técnica y los costes de producción, difusión y consumo reservaban la posesión de estos medios a individuos o instituciones de un gran poder económico. Las nuevas tecnologías han modificado drásticamente este modelo. En primer lugar, la complejidad técnica se ha reducido y, consecuentemente, ha puesto al alcance de un gran número de personas lo que antes solo estaba en poder de unos pocos. Y, en segundo, la comunicación ya no es unidireccional, sino de muchos a muchos. Los nuevos medios han encontrado una nueva forma de organizar esa comunicación. Las redes, como ya hace años mostró Castells, la organización en red proporciona procedimientos mucho más rápidos, eficientes y económicos de comunicación a todos los niveles. La red no es solo la forma de organizar la comunicación, sino el modo en que la sociedad misma se organiza. El cambio radical del régimen de la comunicación ha modificado las funciones de todos los factores que intervienen en ella. Como no es posible abordar todos estos cambios, aludiré solo a tres de ellos que afectan de forma muy especial a los profesionales de la comunicación. Su situación económica y social, su situación profesional y la aparición de nuevos productores, consumidores de información. Después de una época de bonanza, la situación económica en la que se encuentran los grandes conglomerados de empresas de comunicación resulta muy delicada. Hay que advertir, sin embargo, que la causa de la situación económica en la que se encuentran los medios hoy no es solo tecnológica. Desgraciadamente tienen causas que son anteriores y que la afectan de forma profunda. Está afectando más, por ejemplo, a la prensa que a la radio, a la televisión. Y como no puedo detenerme a describir la situación de cada uno de ellos, me centraré en la prensa por ser este el sector más perjudicado en la crisis y también porque resulta especialmente sensible para la existencia misma de los regímenes políticos democráticos. Como es bien sabido, la arruinosa situación de la prensa, de los medios de prensa, es debida a dos causas principales. La primera de ellas es la pérdida de lectores. Este fenómeno puede estar causado a su vez por la desafección producida por la pérdida de confianza de los lectores en su papel crítico y de contrapoder de los poderes establecidos, así como la satisfacción de la necesidad de información en otros medios que operan en las redes. De la connivencia entre la prensa y los poderes políticos y económicos, tenemos tantos ejemplos que no es necesario insistir en ello. El prestigio de la prensa ha descendido en picado y muchos ciudadanos han buscado la información en otros medios. Por lo demás, producir información en la red es mucho más barato que producirla para imprimirla en papel. De ahí la proliferación de lugares surgidos en el ciberespacio que ofrecen información de todo tipo y además gratuita. Muchos que antes estaban dispuestos a pagar por su ejemplar de periódico de papel han dejado de hacerlo. La pérdida de lectores y la multiplicación de las fuentes de información han producido la reducción de otra de las fuentes de financiación de los medios, la publicidad. La reducción de lectores y publicidad es un hecho en casi todo el mundo. La verdad es que no puedo ofrecer, como os decía, datos de México, pero sí le puedo ofrecer algunos datos sobre lo que está pasando en la prensa tanto en Estados Unidos como en España. Si ven ustedes ese gráfico, ahí se refleja por una parte los ingresos que tiene la prensa actualmente, bueno, que tenía la prensa por una parte por la publicidad y por otra parte por la venta de periódicos en papel. Si ustedes observan desde el 2003, que es el primer dato que pueden ver ahí, veo que no, quizás no se puede apreciar bien en la pantalla, la verdad es que hasta el 2011, que es hasta donde tengo datos, ha ido disminuyendo progresivamente digamos la publicidad. Eso ha producido naturalmente un problema económico de enorme importancia en todos los medios impresos. En España tenemos una situación muy parecida que está además aumentada por la crisis. Los ingresos por la venta de los periódicos en papel han decidido drásticamente y en publicidad exactamente. Hay una cosa que quiero mostrarles puesto que no me puedo detener mucho en este sentido. Como saben ustedes, los periódicos han tenido que simultanear las ediciones impresas con las ediciones digitales. el problema es que las ediciones digitales obtienen todavía unas cantidades por publicidad que no son suficientes para que puedan mantener los medios. Esto tiene que ver por supuesto con un problema que es el de la distribución de la publicidad, pero también con otro problema y es que la publicidad en las redes está acaparada por empresas multinacionales evidentemente que no son periodísticas. Esos datos que ven ustedes en la pantalla ponen de manifiesto la distribución de la publicidad en las redes digitales. Como ven, la verdad es que ninguno de... digamos, no aparece siquiera en la prensa como uno de los soportes de la publicidad digital. Pero más allá de estos datos económicos, lo cierto es que también la disminución de consumidores de los medios está relacionada con otro dato sociológico que afecta más a los profesionales de la comunicación porque tiene que ver con los contenidos. Un hecho que no puede obviarse es que la gente está más dispuesta a consumir entretenimiento, entiéndase, espectáculos y juegos, incluso a pagar por él que a consumir información. Esto es un dato que no deberíamos olvidar. La radio y sobre todo la televisión hace tiempo que se convirtieron en espectáculo permanente que mucha gente está dispuesta a consumir. La situación de los periódicos es muy diferente, aunque también intentaron espectacular utilizarse a su manera, unos más que otros evidentemente, hasta ahora han ofrecido sobre todo información. La información ha sido siempre su seña de identidad. Nacieron para eso y su función social, esencial, les obliga sobre todo a proporcionar información. Un mal diagnóstico del problema, así como una respuesta tardía, ha llevado a la actual situación de las empresas informativas. El diagnóstico apuntaba sobre todo al cambio tecnológico y en consecuencia o en consonancia con la naturaleza de la sacudida se ha buscado una salida que también es tecnológica. El periodismo emigra a las redes y los periódicos de papel se desmaterializan y se hacen digitales. Queda por saber cómo los periódicos, los de papel y los digitales pueden llegar a ser sostenibles económicamente. De momento la consecuencia ha sido la disminución drástica del número de medios, de profesionales que trabajan en ellos y de los salarios recibidos por ellos. Solo en 2011 desaparecieron en los Estados Unidos 150 diarios locales. En España entre 2008 y 2013 se cerraron 284 medios de comunicación entre ellos 42 diarios. Durante ese mismo periodo se han destruido en España 9.471 empleos en el sector. Naturalmente todas estas cantidades son relativas pero tienen que tener presente que en España los profesionales dedicados a la información pensados en 2011 eran 32.000 32.600. La verdad es que la pérdida de empleos que podíamos ir desgranando ahí es realmente dramática en muchos sentidos. Eso naturalmente ha afectado de forma profunda a la situación profesional de la gente de los profesionales que se dedican al periodismo. Los profesionales de la información han tenido que enfrentarse a una situación para la que no estaban preparados. Al modificarse profundamente el ecosistema en el que antes habitaba y en el que habían llegado a encontrar una situación bastante acomodada han tenido que modificar sus prácticas. esta modificación drástica de la situación ha cristalizado en una profunda crisis de identidad. Para los profesionales de la información la gran pregunta hoy consiste en qué consiste ser periodista. ¿Para qué sirve el periodista hoy? Esta es la gran pregunta que se plantea. Una vez asumido que la situación no volverá a ser la que era, la cuestión no es ya cómo el periodista puede adaptarse a la nueva situación, sino si el periodismo tiene algún lugar en la nueva situación. Esta pregunta es tanto más inquietante cuanto que se ha mantenido que el periodismo y en definitiva el derecho a dar y recibir información es considerado un factor fundamental de la democracia. Por tanto, la forma en que se solucione esta crisis tendrá consecuencias inevitables para la forma en que se construye la esfera pública en todos los sistemas democráticos. Lo que está en juego no es solo la solución para un problema económico. Desde el punto de vista económico, el problema personal de los periodistas no es más grave que el de otros sectores empresariales en los que se ha reducido drásticamente el empleo. Lo que resulta preocupante es la pérdida de la función de control y crítica en definitiva de contrapoder que ejerce la prensa en los sistemas liberales democráticos. Esta situación requiere alguna reflexión porque como vengo diciendo las cosas no son blancas o negras positivas o negativas sino que hay algunas que son positivas y otras no tanto. La pérdida del monopolio informativo de los periodistas ha venido compensada por el aumento de otros productores de información. En el nuevo ecosistema creado por las redes otros especialistas en comunicación han empezado a tener mayores oportunidades para hacer oír su voz. Algunos perdón aunque no tengo datos precisos Stephen Goldman mantiene que según algunas estimaciones en Estados Unidas mientras hace 30 años la relación entre periodistas y otros profesionales de la comunicación era de uno a uno en la actualidad es de uno a cuatro. Esta situación desde luego no es igual en todos los países. Ya digo desconozco la situación de México en este aspecto. En España según el último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid publicado en 2013 a finales de 2013 el número de profesionales que trabajan medios periodísticos en el año 2013 representan aún el 56% y el de los que trabajan en comunicación el 44% pero en 2012 era el 59 y el 41 respectivamente lo que pone de manifiesto que también en España la proporción entre periodistas y comunicadores se acerca al uno a uno y muy probablemente seguirá el aumento de comunicadores y la disminución de periodistas y esto a pesar de que en el último año debido probablemente a la crisis económica se aprecia una ralentización en la incorporación de comunicadores a empresas privadas. En la nueva situación ya no son solo las grandes compañías quienes tienen un departamento de comunicación ahora cualquier empresa que quiera tener alguna presencia en el espacio público puede tener su gabinete de comunicación sin que esto represente un coste adicional elevado las fuentes de información pues se han multiplicado la dilución en el espacio de la información de estos profesionales que trabajan para instituciones que tienen sus propios intereses ha tenido consecuencias diversas en primer lugar las instituciones a las que representan el Estado las empresas instituciones sociales de muy diversa naturaleza pueden acceder al espacio público de las redes de forma directa por lo que han ganado en visibilidad bien es cierto que sus informaciones muchas veces se pierden en el ruido que el aumento exponencial de la información genera pero este fenómeno se ha liado con otro que ha terminado por favorecerles los periodistas que en la etapa anterior tenían el monopolio de la producción de las noticias y que ejercían de guardabarreras y seleccionaban aquellas noticias que finalmente tenían cabida en la esfera pública se ven en la actualidad desbordados en varios frentes en primer lugar porque como acabamos de decir hay otros productores de información que generan noticias y en segundo porque la rapidez en la difusión a la que se ven ubicados no les permite ni verificarlas ni reflexionar sobre ellas principios fundamentales que definían la función del periodista la consecuencia es que terminan por incluir en sus medios las noticias generadas por otras instituciones en ocasiones sin modificación alguna los 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 casos de publicación escandalosa de noticias que no se verifican suficientemente empiezan a proliferar en los últimos años de forma verdaderamente preocupante el año pasado fue noticia por ejemplo en España la publicación en un periódico de referencia como fue el país de una imagen supuesta de Hugo Chávez en la operación que sufrió de cáncer esa fotografía actualmente no era de Chávez y se publicó en el periódico debido a un error sencillamente de verificación de la información no hace muchos días ha sido también noticia en medio de varios países sobre todo en Francia la publicación de que hizo un deportero agográfico que se dedica fundamentalmente a la prensa del corazón de un rumor sobre un supuesto romance entre el presidente Obama y la famosa cantante Beyoncé esa noticia fue publicada sin verificar por multitud de medios que no se molestaron ni en preguntar a la fuente ni preguntar al Washington Post que era el supuesto periódico que iba a publicar la información ni en ningún otro lugar desgraciadamente este tipo de incidentes están proliferando pero es una consecuencia del nuevo régimen digamos de la información la necesidad de publicar la noticia de forma inmediata para que no verse relegados por otros medios pues sencillamente les lleva a no verificar informaciones que son rotundamente falsas y que con un pequeño esfuerzo podría sin duda haberse verificado no les voy a cansar a ustedes sobre otra cuestión importante cuál es el origen o las fuentes de información que utilizan los medios en las noticias que publican esos son datos de los Estados Unidos la verdad es que con un simple golpe de vista se ve realmente cuál es el origen cuáles son las fuentes que utilizan los periódicos si se dan cuenta la mayor parte de la información proviene del gobierno sólo una pequeña parte de la información que publican realmente es producida por el mismo medio en España tenemos una situación parecida ese estudio o un estudio que se ha hecho no obedece a los mismos criterios pero además es muy significativo realmente cada vez digamos son menos las noticias que son producidas por los mismos profesionales además se están produciendo otros hechos que son realmente muy preocupantes en el caso español la verdad es que estamos llegando a situaciones que resultan absolutamente intolerables desde hace ya algún tiempo nuestro presidente de gobierno no ofrece sencillamente no ofrece ruedas de prensa solamente cuando nos visitan mandatarios extranjeros los periodistas tienen la oportunidad de hacer una o dos preguntas no hay otra forma de llegar al presidente del gobierno los partidos por supuesto también los medios gubernamentales convocan ruedas de prensa en las que no se pueden hacer preguntas cada vez también es más frecuente que los periodistas no tengan más remedio que incluir o bien los comunicados que les llegan desde los partidos políticos las instituciones y demás o bien las imágenes televisivas que les proporcionan los partidos políticos los medios gubernamentales etcétera etcétera esta situación realmente está empezando a ser verdaderamente muy muy preocupante en definitiva el espacio que antes ocupaban los periodistas en la esfera pública se ha visto reducido al ampliarse el espacio que de forma directa o indirecta han ido ocupando profesionales que no tienen como función la de de contrapoder de los poderes institucionales sino la de defender legítimamente los intereses de las instituciones a que sirven esta transformación ha dado lugar a que algunos expertos hayan podido hablar de un desplazamiento de la información a la comunicación que era uno de los aspectos de mi título por lo demás aunque de momento se están produciendo una disminución del número de periodistas empleados en los medios tradicionales han aparecido y van a aparecer nuevas posibilidades que exigirán a estos profesionales buscar nuevos procedimientos de información de la información de difusión de la información aunque no estén ligados a los medios de la forma en que lo hacen hoy finalmente una de las principales consecuencias de la facilidad que las redes proporcionan a la comunicación es que lo difundido a través de ellos no es solo ni principalmente información en el antiguo régimen de la información la escasez de los medios obligaba a una selección de aquello que se convertía en información la situación también en este sentido ha cambiado dramáticamente lo que ahora tenemos es la abundancia de medios pero como ocurre en otros sectores la abundancia facilita y promueve el despilfarro lo que circula por las redes ya no son noticias es decir relatos de hechos novedosos que merecen ser conocidos por su relevancia lo que circula por las redes son cantidades en gente de conversaciones en torno a cuestiones insustanciales algunas de las cuales terminan convirtiéndose en noticias transmitidas por los medios de difusión masiva la información de actualidad las noticias se convierten en comunicación y estas y esta en la difusión de la banalidad en este contexto las redes han acentuado un fenómeno que ya conocíamos y que ya habíamos advertido en los medios tradicionales la difusión masiva de espectáculos o productos para el entretenimiento este fenómeno ha modificado sustancialmente el consumo de los medios y de nuevo encontramos la complejidad en esta abundancia los productores de información y comunicación han encontrado un nuevo espacio en el que a pesar del ruido es posible hacerse oír los antiguos productores de la información se han encontrado con actores que en ocasiones compiten con ellos no solo proporcionando noticias sino también ofreciendo otras versiones de los hechos aunque aún con poca presencia a pesar de lo que se dice los ciudadanos tienen acceso de forma directa a una esfera pública mediatizada que se ha ampliado gracias a los nuevos medios hay motivos para pensar que internet favorece la intervención de los ciudadanos y en definitiva amplía su capacidad de influencia en la discusión y toma de decisiones algunos ejemplos sirven para avalar esta posición e incluso para hablar de un periodismo ciudadano acontecimientos excepcionales como las revoluciones de las llamadas primaveras árabes y el surgimiento de organizaciones de movimientos organizaciones ciudadanos ¿no? movimientos sociales que se han producido en muchos países han obligado a los periodistas a servirse de las informaciones que les proporcionaban estas personas participantes en los acontecimientos noticiosos otros hechos excepcionales que tienen un origen no periodístico como el suscitado por Wikileaks Edward Snowden como saben ustedes es empleado de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense en estas ocasiones por supuesto con la colaboración de la prensa han permitido conocer a la opinión pública informaciones sobre actividades secretas de los gobiernos que difícilmente podían ser aceptadas o pueden ser aceptadas con criterios democráticos o de defensa de los derechos humanos ciudadanos sin relevancias en la vida pública hasta un determinado momento generan movimientos asociativos y de movilización que gracias a las redes han servido para conseguir objetivos que sin la existencia de internet no hubieran sido posibles los mismos periodistas han asumido que hoy tienen que prestar atención a lo que ocurre en la calle pero también en las redes sociales fue un espacio público que solo existe gracias al ciberespacio otros actores que aún tienen poca voz pero que presumiblemente irán incrementando su importancia son los mismos consumidores de la información que proporcionan los distintos medios el consumidor de información no es ya hoy como ocurriera en el pasado un receptor pasivo que lee o mira la televisión sin decir nada hay lectores una fracción muy minoritaria es verdad que no dejan pasar la ocasión para contestar a las informaciones que leen en la prensa con las que a veces no están de acuerdo o sobre las que tienen datos que desmienten o modulan las historias que los periodistas cuentan los periodistas han llegado a asumir que la impunidad de la que gozaban ha terminado por otra parte hoy resulta fácil saber qué tipo de noticias consumen los lectores de los periódicos digitales lo que permite saber no sólo qué tipo de producto informativo demanda sino también la importancia que conceden a las noticias lo que han puesto de manifiesto algunos estudios es que existe una gran brecha entre la jerarquización que establecen los periodistas y las preferencias de los lectores los periodistas lo saben y de mejor o peor grado han aceptado que tienen que tener en cuenta lo que sus lectores dicen todos estos hechos son incontestables sin embargo una mirada amplia pone de manifiesto que la influencia de los ciudadanos en general o de las organizaciones que surgen en el contexto ciudadano tienen aún una influencia muy limitada estudios que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación de la universidad complutense ponen de manifiesto que mientras que las informaciones producidas por las grandes organizaciones tienen cada vez más influencia las organizaciones independientes que surgen de la inquietud popular sobre diversos asuntos solo con muchas dificultades hacen oír su voz en los medios tradicionales que son los que aún sirven de referencia para la controversia pública pero no es menos cierto que los ciudadanos están aprendiendo a asociarse y que gracias a la penetración de las redes sociales son capaces de influir en las decisiones de las instituciones gubernamentales además las facilidades tecnológicas permiten a los ciudadanos la denuncia o el conocimiento de hechos que antes no podían serlo si bien es verdad que las nuevas tecnologías constituyen un sistema de control de los ciudadanos por el Estado o por las instituciones públicas y privadas no es menos cierto que en las democracias liberales los ciudadanos empiezan a tener más medios para someter a escrutinio a los poderes públicos de tal manera que llegan a conocerse mejor los errores y las miserias de los gobernantes cualquier cosa puede llegar a saberse los poderosos empiezan a sentirse menos protegidos de momento solo se ha conseguido que el discurso de los políticos se haya hecho más cínico pero estoy convencido de que esta situación cambiará los ciudadanos serán cada vez más conscientes de que tienen procedimientos para obligar a abandonar el poder a aquellos de sus gobernantes que no han buscado como es su obligación el bien común de todos aquellos que gobiernan estoy estoy esparanzado de que realmente los ciudadanos tengan digamos más control de el poder y que puedan de alguna manera intervenir en una esfera pública a pesar de que tenemos datos que ponen de manifiesto que esto no va a ser nada fácil pero yo creo que es una meta a la que no podemos renunciar muchas gracias Gracias por ver el video.